Nació en el Perú, triunfa en Estados Unidos, cultiva nuestro arte, nuestro folclor, la muñequita de Guari, Nancy Rodríguez. Me robaste el corazón, solamente con una mirada, tú entraste en mi vista como el rayo de la luna. Tú entraste en mi vida como el rayo de la luna, como el rayo de la luna. Me robaste el corazón, solamente con esa tierna mirada, tú entraste en mi vida como el rayo de la luna. ¡Ay, vida mía! ¡Cómo te quiero! ¡Cómo te adoro! ¡Arriba los brazos, arriba, arriba! ¡Esas palmas! ¡Qué difícil es para mí olvidarme de tu amor! ¡Qué difícil es para mí olvidarme de tu amor! De tus besos y caricias yo no puedo olvidarme. De tus besos y caricias yo no puedo olvidarme. Yo no puedo olvidarme. Amargo llanto estoy pasando, y tan solamente al no verte, está sangrando mi corazón, y por tu cariño, amor mío. Amargo llanto estoy pasando, y por tu cariño, amor mío. ¡Vámonos a Buenos Aires, Argentina! ¡Allí está la familia Cabrera! ¡Luz Muitrón, Nieves, Alejandra y Luz Quispe! ¡Gosando, bailando, bailando, gozando! ¡Gosando, bailando, 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 bailando! ¡Y qué dice! ¡María, mina, qué bonita! ¡Eso! ¡Arriba, moquegua! ¡Qué bonita composición! ¡Vamos, cariñito! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Vamos, Verónica! ¡Sapateaditos, sapateaditos! Así, así, mira, 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 mira como baila, salta, chamba, 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 chamba ¡La locura! ¡Y ahora! ¡Se acaba con ritmo y sabor! ¡Claro!